¿Querés participar y potenciar el desarrollo de las producciones porcinas, avícolas, apícolas o cunícolas que existen actualmente en el mercado local de nuestra provincia? Desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU, te invitamos a formarte en la Tecnicatura Universitaria en Producción de Animales de Granja. Tres años de duración en la ciudad de Monterrico. Podrás brindar asesoramiento a productores del sector agropecuario, mejorando la eficiencia y eficacia en la producción, proponiendo nuevas alternativas e incrementando su competitividad en el mercado. Construí tu futuro con nosotros. Elegí estudiar la Tecnicatura Universitaria en Producción de Animales de Granja. Encontra toda la info en la página web www.fca.unju.edu.ar o búscanos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Oferta Académica 2020. Universidad Nacional de Jujuy.